La noche escapa del reloj, robándome el amanecer. Se puso un antifaz el tiempo, sacudiéndome la piel. Y aunque la vida no vuelve atrás, aún queda en el alma un lugar. Un poco de tiempo, un nuevo momento, un beso en la soledad. Y aunque la vida no vuelve atrás, hoy viene a buscar su lugar. Un sueño perdido en el tiempo. Un rayo de luna brillará en tu pelo, trae la energía, trae los misterios. Supera la historia, quebrará el silencio, destina el pasado con un traje nuevo. En el calendario se enredó la vida, porque el tiempo siempre busca una salida. Se apaga una estrella, se enciende una herida, y la historia vuelve a tu partida. Y aunque la vida no vuelve atrás, aún queda en el día, trae la energía, trae los misterios. Aunque la vida no vuelve atrás, aún queda en el alma un lugar. Un sueño perdido en el tiempo. Un sueño perdido en el tiempo. Un sueño perdido en el tiempo. ¿Quién es? Soy Franco. ¿Y cómo sé que usted es usted? Usted es la señora Lina. Sí. Que usted vive con la Pola. Sí. Y vive con su hermana, con la señora Bea. Sí. ¿Ve? Oiga, si sabe tanto de nosotras, dígame. La Bea, mi hermana, o yo, ¿cuál de las dos es la mayor? Bueno, la señora Bea es mayor que usted, pues. Ah, claro. ¿No la molesta? No, no molesta, es que, ¿sabe, mire, estoy un poco espirituada porque han habido muchos rongos, fíjese. ¿A usted no le han robado nada? No, tendría que revisar mis cosas, pero yo creo que no. Ay, qué bueno, porque, mire, a nosotras nos tienen pero de casera. Pero, por favor, pase adelante. Permiso. Fíjese que lo último que nos robaron fue el dinero que nos había pagado la Pola. ¿No le puedo creer? Sí. Pero tiene que tener cuidado, señora Lina, tiene que tener la puerta siempre bien cerrada. Ay, no, es que en esta casa no, 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 eso no resulta porque, mire, la Miguelina, ¿ah? Claro. Entra y sale de aquí, deja todo, pero todo abierto. Sí, ¿ah? Mire, si necesita un préstamo, usted me avisa y ahí lo podemos, podemos ver algo. Bueno, Bea es la que lleva las cuentas de la casa, pero creo que lo vamos a necesitar, gracias. Bueno, cuente conmigo, con toda confianza, no hay ningún problema. Bueno, cuente con mi papá, en realidad. Ay, qué amable hijo, gracias. Oiga, ¿la Pola está en su dormitorio? No, 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 se salió, no está. ¿Salió? Sí. ¿Y no le dijo dónde iba a ir? Ah, sí, dijo que iba a ver a sus papás. Oye, yo pensé que quería ir a tu casa, no era un mirador. Oye, aquí, aquí. Ah, claro, ¿cómo aquí? ¿Cómo voy a dar la vuelta aquí en la mitad de una casa? Lucho, para aquí. ¿Tú estás loca? ¿Cómo voy a parar acá? Acá no pasa ninguna micro. ¿Cómo te viene a tu casa? ¿Te quieres ir caminando? Oye, oye, oye. Oye, no te acerquí, no te acerquí, no te acerquí, no te acerquí a estas casas porque están vigiladas, cachá, que tienen vigilancia. Oye, suéltame, esta es mi casa. Sí, por favor. O sea, con suerte tus viejos trabajan en esta casa. Mis viejos viven aquí, ¿ya? Sí, claro, yo soy, no sé, el príncipe encantado. Oye, vámonos de acá, vámonos. Ya, suéltame. Vámonos de aquí, ya, no hay un escándalo. Lucho, el papá es el dueño. Yo nací aquí. ¿Qué broma? Pula, ven pa' acá. Pula, no me está gustando nada la broma, ven pa' acá. Me dicen el marrano y no entiendes por qué, se dice ser un simple ser humano. Chica, ven, po'. Hola, Lucho. ¿Qué es esto aquí? Sí. Hola, soy Franco, venía a ver a la bola. Sí, pasa. Gracias. Pará, 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 pará. ¿Desde cuándo sabés que la bola vivía acá? Siempre ha vivido acá, la bola. ¿Cómo? ¿Que siempre ha vivido acá? Sí. ¿Y por qué no dijiste que vivía acá, infeliz? Bueno, si nunca me preguntaste, pues. ¡Vamos a tener que andarte preguntando! ¡Ni, mi amigo, tengo que andarte preguntando! ¿Por qué no me dijiste hambre? ¿Por qué no me dijiste hambre? Eres un traidor, un cuico asqueroso, un parador. Sí, cuico traidor. ¿Cuico inteligente, no será? ¿No querías una mina con plata? Mira, la tenía allá al lado y la dejaste escapar. ¡Oh, cómo soy! Sí, cómo soy. ¿Cacháis cómo soy o no? Ya, permiso. Mira, viejo, ¿alguna vez? ¿Alguna vez me voy a pedir un favor? ¿Alguna vez me voy a pedir algo que he estado? Que te cambio un turno. Ya, chao, chao. ¡Estoy ni ahí con la ayuda de mí! ¡Feliz! Hola, Lucho. ¡Hola, compadre! ¿Cómo estás ahí? ¿Y de qué venís? ¿Vengo acá a la casa de la bola? Ah, o sea, ¿tú también sabías que la bola vivía acá? Sí, pues... Oye, pero... No, entramos juntos, ¿eh? Pero claro, claro. ¿Y quién da ahí? Eh, nada, nada, pues la vine a ver, chiquita. Justo contigo. Ya. Hola, eh, buenas tardes, ¿la polita estará? Sí, sí está. ¿Sí está? Ah, qué bueno. Ya. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, gracias. Tengo orden de la servita pola de no dejarla pasar a usted. Lo siento. Qué mala onda, Luchito. ¿Oye, algún recadito para la pola? No, nada. ¿No? Son problemas de polo los que tenemos, ¿no? Ah, ya. Chao. Chao. Erika, hay algo que todavía no te he dicho. Ah, no. No empiece con confesiones raras a esta altura de partido. ¿Qué me vas a decir? Bueno, tampoco es nada tan... eso, vamos. Tampoco es nada demasiado espantoso. Vamos a ver. He estado hablando con el gerente de la empresa en Suiza y... ¿Quieren que vuelva a Madrid? ¿Cuándo? Pronto. Yo sé que no se va a quedar en Chile. ¿Pero cómo puede estar tan segura si Octavio vino a buscarte? Y me encontró, pero... No hemos avanzado mucho. ¿Por qué tú no quieres que avance? No. Las cosas se han dado así. Mania... ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Por qué trata de entenderme? Yo soy la consejera legal de Octavio. Sí, has hecho muy bien tu trabajo. Mi mamá está dispuesta a pagar. ¿Pero tú no estás dispuesta a hacer la tuición de Camila? ¿Y para qué quiere Octavio la tuición de Camila? Si realmente se interesaran en el futuro de su hija, ¿habría aceptado lo que le propuse? ¿Qué le propusiste? Que nos casáramos. Y finalmente, ¿qué te pusiste para ir a Octavio? Ese vestido azul con pintitos brillantes. Sí, te veías precioso. ¿Sabes cuál te hubiera quedado bonito? Aquel que hiciste en París para nuestro casamiento. ¿Tú dices para que hubiera servido para algo? Lo dejé allá. A propósito, ¿eso significa que ya no te quieres casar conmigo? No es el tema que me quite el sueño en este minuto. Bueno, volviendo al tema. ¿Sabes qué? Cantar en público me sorprendió que fuera tan... tan emocionante. ¿Sí? Es tan agradable sentir que te escuchan, que te aplauden. Y además que fue un desafío que eran adolescentes. Entonces no querían escucharme al principio. Me alegro, me alegro por ti. Me alegro que estés contenta. Bueno, la Rosita Monarde también me ayudó harto. ¿Y cuándo cantas otra vez? No sé. Pero tengo un contrato. Y ahora que sé que puedo hacerlo bien... ahora que vi la cara de furia que puso la baña cuando vio que todo el mundo me aplaudía... pienso seguirlo al pie de la letra. Bien. Hola. Hola, Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Ups, disculpen. No, no te preocupes, ven. Aproveché de comer algo. ¿Cómo te fue? Palabras, promesas, palabras. Espero que alguna se cumpla. Víctor está tratando de hacer una película y no puede conseguir financiamiento. ¿Y por qué no hablas con la Rosita Monarde? Por favor, ni me la nombre. Estaba a punto de sacarle la plata al papá hasta que ella se metió en el camino y echó a perder todo. Visitas. Dile a la Habana que las atienda, por favor. Es que no está, pues, señora. ¿Y quiénes son? Don Gonzalo. Dile que me acosté, dile que me acosté. Es que viene con la hermana del señor Monarde. Dile que ya voy, dile que ya voy, dile que ya voy. Le digo que ya va. La señora Cló, ya viene. Gracias, señora. ¿Quiere que le traiga alguna cosita? No, no, muchas gracias. Es muy tarde. María José, no has comido nada hace mucho rato. Voy a ver qué hay en la cosita. Gracias, señora. Bueno, gracias. Paso. Ya. Hola. Hola. Estaba pronto a acostarme. Perdona la obra, Cló. ¿Cómo están? Bien. Hola. Hola. No sé por qué, pero les encuentro cara de tener algo que decirme. Así que tomen asiento y desengueranquen. A ver, pregunten si quieren algo salado o dulce. Ay, trae todo lo que hay. Todo lo que hay. Bueno, en realidad nosotros pensamos que tú, tú tenías que ser la primera en saberlo, Cló. ¿Se cansaron? No. No. Pero lo estamos pensando. Sí. Venga. Ah, no te lo tengo. Ay, no te lo tengo. 11.45. Mástele, chistosito nomás, Tito, por favor. Ya, no, galletado. Si es temprano. Pero si tú sabes muy bien que la señora es Caterina hoy y no se puede dormir si tú no llegas a la casa, pues. Yo soy muy quemado, muy quemado. Si una vez, una vez que mi mamá no está, la latina de mi mamá no está y me dejan hasta señora. Ahora, y lo peorito es que hay así que hay que darle explicaciones, por Maclovia. Oye, ¿y se puede saber de dónde vienes tú? Ay, pero de la casa de la apuela. ¿De la casa de la apuela? De la casa de la apuela. No te he dicho mil veces, por favor, Tito, por favor, oye, que no te miras con esa roticuaja, oye. Te botaste mi persona extrema, ¿no? No importa, yo la recuerdo. Escúchame bien. Tendrías que volver con la celorita, pues, Tito, si es una dama, esa niñita, además de una clase social que corresponde a la tuya, Tito, por favor, oye. Ay, lo que lo dice es que... Relaja. Bueno, pero espera, espera, Tito, Tito, no te vayas, pero ven, 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 te tengo... Oye, ven para acá. ¿Y usted, señorita, niña, no va a ir a trabajar? Ay, sí. Por ti lo que es la vida, Ida. Tengo que ir a terminar el traje de novia de Erika. Ay, póngale harto empeño, pues. Lo más que pueda. A ver si se le pega el Espíritu Santo. Cierto, digo yo, con permiso. Yo no quiero atrasarla más. Bueno, ¿cuándo conversamos de nuevo? Bueno, puede llamarme aquí o a la boutique, como guste. Perfecto. Bueno, vamos saliendo. No. Sí, el teléfono. ¿Vania? ¿Vos, Tania? Sí. Eso no tendría que estar haciendo Oscar. Eh, sí. Lo que pasa es que en estos momentos estabas solucionando un problema de lucho. Ah. Oye, anoche llegaste bastante tarde, ¿eh? Llegaste después que Gonzalo se fue. Y eso que Gonzalo estuvo lateando aquí con la novia nueva. Bueno, cuéntame. Nada, lo que pasa es que estuve tratando de convencer a Silvana para que fuera mi aliada. Y bueno, venga para acá a despedirse de su abuela. Mira que se ve quicitita, mi amor. Con ese uniforme de tachita, chiquita, chiquita. Oye, vuelvas del colegio. Yo te voy a tener una sorpresa, ¿eh? Ya, pues, mijita, vamos, vamos, niñita, que se nos hace tarde, ¿ya? Ya, mi amor, que le vaya bonito. Cuídese. Chao, 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 chao. El papá me va a llevar a París. Y le compras este listado. Yo voy a la oficina. Seguramente no voy a almorzar aquí, ¿eh? ¿De qué llamada le paso, señorita? Las mismas de siempre. Ah, antes que se me olvide, don Marco le llamo dos veces esta mañana. Ay, qué bueno que te acordás. Qué linda. Vengo muerto. Papá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué volviste? Bueno, ¿por qué volviste? ¿No me vas a abrazar primero? Después vamos a ver las explicaciones. ¿Cómo ha estado todo? Todo por acá muy bien. Pero yo sigo, yo regular, sigo encontrando frío y clima en este país. Llama a la oficina y avisa que voy a llegar media hora más tarde. Tú no te imaginas lo que me ha costado llegar. Tenía que hacer mil transbordos o un horror. Sí, me imagino, pero ¿por qué volviste? ¿Me vas a decir que... ...que volviste porque me echaste de menos? ¿Ah? Volví porque tengo un problema que solucionar. Y debe ser un problema bien grande, ¿no? Porque cuando se enfermó el Bubi, que es tu caballo favorito, al que quieres más que a mí... ...no volviste de Corea. Rosita, por favor. No, no quiero favores. No quiero nada. No quiero que me digas nada. Ni me interesa saber por qué volviste. Es bueno saber el lugar que ocupo en tu vida, papá. Muy bueno. Conste que le di permiso para llegar a la tercera hora. ¿Por qué me voy? Ya, gracias, tía. Se pasó, se pasó. Oye, qué lata que se tenga que estar luego. Ay, mi amor. Cualquier día de esto me vengo a dar una vueltecita, ¿eh? Oiga, yo la quería llevar al terminal, pero lamentablemente, mire, tengo que leer todo este libro. Ay, no importa. Mira, si esta maniquita no pesa nada. Bueno, niñitos, hasta la próxima. Sí. Chao, tía, que le va a decir. Chao, mi amor. Sí, tía. Pero le ayudo a llevar. Sí, sí, ayúdenme. Ya. Pórtese bien, ¿eh? Sí. Está bien, ya todo. Mándale, vamos, vamos. Sí, mándale solo a mis papás también, ¿ya? Chao. Chao, tía. Chao. Oye, oye, oye. ¿Y cómo es que tu pololita, esa obsesa, te dejó la mañana libre? Ajá, porque tenía que ir a ver cosas del viaje. Con decirte, Monchou, que llamé a la que es mí, que es un gran amigo mío en París, y a la Iris, que es una verdadera hermana mía por esos lados. ¿Y sabés por qué, Marieta? ¿Sabés por qué? Porque estaba dispuesto a irme, por eso, a irme. Pero si tiene que ser pura habladuría, no mal. Mira, conociendo a la señora Claude te puedo asegurar que eso no es cierto. Oye, la señora Claude nunca fue una mujer fresca. No se va a poner a fresquear a esta altura de la vida, pues. No están hablando de fresquear, Monchou. Están hablando de romance. Oye, pero no con el silo chaquil, pues. Sí, no es cierto. Es que eso es lo que yo no me explico. Mira, yo pienso, Madame Claude no dejaría a ese ordinario peludo y hediondo acercársele a menos de tres metros de distancia. Pero ¿sabe dónde me asalta la duda? Si Mademoiselle Monarche sabe todo lo que pasa en el Magón Glacé. ¿Por qué ir a inventar una cosa así? Habré escuchado mal, pues. Tiene que ser... Me encontré con nadie, no me quedé conversando, así que me atrase un poquito. No importa, mira. Mientras no se atrase el trabajo, no hay ningún problema. Bueno, yo me estaría yendo entonces. Cualquier cosa, yo te aviso, ¿ah? Buenos días y hasta luego. Hasta luego. Bonsoir. Hasta luego. Hola. ¿Cómo estás? Apetit. ¿Algún problema? No, Marieta. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo cada vez que la veo a esa señorita, digo, la he visto en alguna otra parte. Y no en el Magón Glacé. En una parte antes, antes y no sé dónde. Bueno, chao. Rosita. ¿Cómo estás? Quería verte. Casi perdiste el viaje. No, si pregunté arriba, me dijeron que te ibas a atrasar un poco. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? No sé, Marco. No sé cómo explicarte. Es tan terrible. Es tan terrible sentirte una del centro del mundo. La única. No sé, Marco, no sé. Ay, Rosita, escúchame. Mira, Rosita. Yo te puedo asegurar que tú te puedes convertir en el centro de mi mundo. ¿Ah? Además, tú eres única. Marco. Te puedo atender en mi oficina. Tengo muchas cosas que hacer. La cosa es que mi mamá está dispuesta a hacer un cheque por la suma que sea necesaria. Incluso está dispuesta a meter fondos de los que aportó el amador Monar de la empresa para la fecha que tú quieras. No tengo apuro. ¿Tu idea es conquistar a la Camila? Es mi hija, ¿no? ¿Por qué le preguntaste a la Camila si le gustaría irse a París? Lo hice para iniciar una conversación. Tú sabes que yo no soy muy bueno con los niños. Para... Para comunicarme con ella, para hablar de algo. ¿Satisfecha? Para nada. Donía. Donía, la Camila es mi hija. No voy a raptar a la niña. ¿Sabes? Cuando salgo con ella, cuando converso con ella, me acuerdo de mi pobre madre. Allá, en lo que he quedado del fondo, en el futuro sin recursos. Discúlpame, Octavio, pero yo no tengo culpa de lo que hizo mi papá. No estoy arrepentiendo absolutamente nada, baña. Simplemente trato de decirte que cada vez que salgo con mi hija, cada vez que hablo con la Camila, me doy cuenta que mi familia sigue en ella, sigue viviendo en ella. Y no importa si me voy a París. No importa si no nos vemos nunca más. Algo mío se va a quedar aquí, viviendo aquí, en este país. O sea, ¿quién piensa irte? Mi baña no me hacía tantas preguntas. Mi baña me quería sin preguntar absolutamente nada. Entonces me da miedo que de repente este tipo se ilumine y se acorde de dónde me vio. Ah, pero si todavía no se ha acordado. Sí, pero nunca se sabe, ni nada más. Estoy aburrida, estoy cansada ya de este juego. Ay, pero tú sabes que Octavio es así. Él es difícil, es oscuro, es retorcido, es complicado para sus cosas. A lo mejor la explicación es mucho más simple que esa. A lo mejor ya no me quiere, a lo mejor se enamoró de baña y no se atreve a decírmelo. ¿Cómo sabe? Ay, pero qué buen gusto. ¿Sabe que ese es un patuja auténtico, ah? Sí, y está, el precio está votado. Porque mira, tiene una pequeña quemadura. Sí, sí, y ahí va. Oye, ¿se nota? Sí, sí, no, nada. Lindo, nada. ¿Querés que te lo regale? No, nena, ¿cómo se te ocurre? Eso sí me puedes prestar la plata, porque a mí me van a pagar muy bien en el marroclase. Ah, te vas a ver preciosa cuando cantas en el marroclase. Lindo, preciosa. Sí, sí, se ve muy bien. ¿Hubo mucho destrozo? No, yo diría que para hacer una fiesta de 15 años estuvo bastante decente. Es un problema la cantidad de gamberros que hay entre la juventud. Delincuentes, algo así. Memor, ¿cuándo se lo vas a decir? Ahora no, Osvaldo. ¿Qué cosa, oye? ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? No, no, nada. Es que existe la posibilidad de que después de nuestro matrimonio nos vayamos a vivir a Madrid. Ah, ¿sí? Sí. Mira, por mí no te preocupes. Ándate nomás. Ándate nomás. Sí. Deja todo abandonado aquí. Pon la sombrita y que ojalá te vaya bien y no te mate el tren. Es una posibilidad. No, oye, oye. Si es una epidemia, linda, todo el mundo va a terminar abandonándome. Buenos días, madame. ¿Qué? Aquí no adivina, aquí no adivina cuál es el tema de conversación de todo el personal del Magón Glacé. No sé cómo adivinar, cómo adivinar. ¿Qué? A ver. ¿Sabes lo que pasa? Están todos fascinados, madame, con esta nueva cantante desconocida, a la cual usted le dio la oportunidad de cantar en el Magón Glacé. ¿Tú puedo creer? Oui. A ver. Perdón, permiso. Es súper... Se trae de cajito para que firme. Señora Clu. Sí. ¿Sabes que yo le quería decir una cosa? Va a tener un matrimonio súper luego aquí. ¿Sí? Lo que pasa es que el neto... Yo no sé por qué, porque yo le he dicho para qué está haciendo de esto un secreto. Si total todo el mundo lo va a tener que saber. Y además que después pueden pensar que yo me estoy casando apurada. ¿Ya tienen fecha ya? Selvita, te felicito de corazón. Gracias. Perdón, señorita Erika, disculpe la molestia, pero a mí me encantaría saber. ¿A usted le costó muy caro el vestido de nubia? Selva, no te preocupes, yo te lo regalo. Si saben lo que pasa, yo he dicho muchas cosas, pero al final, Monchú, Madame Clu es una madre para todo. El personal del Magón Glacé. No es cierto. Ay, qué emoción. Felicidades, felicidades. Gracias. Ya, Lucho, por favor, apúrate que estamos atrasados. Hay un matrimonio, tenemos que atender, hombre. Ya, ya. Ya, vamos. Está listo. Eva, esa ropa es de Franco, ¿eh? Ah, sí, pero el cuico me dejé una, así que me voy a vengar usando su ropa. ¿Supiste la última que me hizo? No. Fui a la casa de la bola, una mansión increíble. Y llegó el cuico, fíjate. Sabía dónde viví y me dejaron afuera, afuera, ahí, en la bebea, solo. Bien merecido te lo tenía. Vamos. Bonito. ¿Hablaste con los abogados? Sí. ¿Y qué te dijeron? Estás metido en un tremendo lío. Buenos días. ¿Cómo le va? Oiga, nosotros íbamos saliendo, pero... adelante, haga la cortita, ¿no? Buenos días. ¿Ustedes no estaban en el extranjero, señor Monarde? Sí, pero... tuve un problema urgente y tuve que volver... inmediatamente. De paso, me enteré en el medio del lío que estás metido, Lucho. Sí, es un condorito, pero así son las cosas de la vida. Bueno, además te digo que puedes contar con todos los abogados de mi empresa y... y con la plata que sea necesaria también. Yo creo que... que nos vamos a poder arreglar solos. Esa es la verdad. Tú estás loco en la cabeza, estás loco en la cabeza. Ese cuico borracho nos está cobrando tres pesos lo que hemos ganado en toda la vida, mamá. Mucho. Señor, ¿se ven Monarde? Yo acepto su propuesta. Un millón de gracias, les voy a morar la palabra. Gracias. 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 Que debe ser bonito casarse. Sí, ¿eh? Pues yo creo que uno tiene que estar bien enamorado. Claro. Sí. Ya. ¿Todo listo para el viaje, mi amor? Todo listo. Parece como un regalo del cielo. Que me vaya a México y además contigo. Perdón. Hola. Yo no le había visto quién era. No, no importa. Oye, es un matrimonio pero tan lindo. Ella está... Los novios jovencitos, pero lindo, lindo. A lo mejor usted nos puede ayudar en lo que estoy buscando. Claro, dígame nomás. No, y que podíamos haber sido parientes si mi hermano se hubiera casado con sus días. Cierto. Necesito la dirección donde vive Margot Terville, por favor. Un rato de luna brillará en tu pelo. Trae la energía, trae los bisuitos. Margot Terville es la señorita que cantó el otro día aquí. Sí, esa misma. Uy, dicen que cantó tan lindo. Me habría encantado estar, fíjese. Sí, sí, escuché. ¿Y estará la dirección por aquí? Sí, tiene que estar. A ver, si quiere yo se la busco. Gracias. Bueno, y cuénteme, ¿se acostumbra? Bastante. Sí, ¿se acostumbra así como para quedarse? No, no, no. Tanto como para quedarme no. Aquí está. A ver si la voy a anotar en un papelito. ¿Dónde está Selva? No sé, ¿cómo ella anda corriendo de un lado a otro? ¿Ahora cómo se va a casar? Ya. Aquí está. Listo. Gracias, Gina. ¿Sabes lo que le iba a decir? Que ella no vive lejos, la señorita Margot no vive lejos de aquí, pero a lo mejor usted no se va a ubicar como extranjera si quiere y le haga un mapa. No, no importa. ¿Para qué quieres tú la dirección de Margot? Por un encargo de mi tía, Erika. Gracias, Gina. Ya, no hay por qué. Cuento con que se encarguen del problema, entonces. No, porque es una situación muy tonta. El muchacho lo único que trató de hacer fue evitar que el tipo sacara la mugre manejando porque estaba borracho, ¿me entiendes? Incluso, incluso lo fueron a dejar después en la camioneta del Marrón Glacé. Bueno, yo, por favor, yo confío que solucionen este problema, ¿me entiendes? Ya, muchas gracias. Amador, cuando Taliana me contó que habías llegado, no lo podía creer, hermano. Gracias por avisarme del asunto del Lucho. Pero si yo no te llamé para que te vinieras, pues. No, bueno, ahora soluciona este y me voy de vuelta. Ah, sabía que estaba escondido aquí porque te busqué en la cocina y no te encontré. No estoy escondido. Pero seguí enojado, pero ¿por qué no me entendí un poco? Lucho, entiendo, entiendo bastante más de lo que quisiera. Muchísimo más. Bueno, entonces, estamos claros que Amador Monardo es muy buena persona. Y si me está tendiendo una mano, si me va a ayudar, ¿por qué negarlo? Oye, mira, tú ya te encargaste de dejar eso muy en claro. Para ti no es problema. Ya, pero yo entiendo. Entonces, si no es problema, ¿por qué está ahí tan enojado? Porque, no sé, tu actitud no se justifica para nada. Explícame, ¿qué pasa entonces? Te lo voy a explicar, Lucho. Sí, porque está ahí su... Y te lo voy a explicar clarito. Oscar, van a pasar al comedor, así que te necesitan allá. Ya, yo voy, yo tengo... Oye, pero no entiendo, relájate con eso, ¿no? Ya voy, ya. ¿Qué pasa? Nada, Franco. No pasa nada. Solo que interrumpiste... En muy buen momento. Estuve a punto de decirle a Lucho toda la verdad. Y se la habría dicho... Con mucha rabia. De la peor manera. ¿Qué hora es en Nueva York, hermana? La dejaron plantada, parece. La baña va a venir a almorzar. Pero, ¿tú crees que va a volver, amador? ¿Qué crees? Bueno, y yo se fue convencida que era la protagonista de una cosa muy romántica, que la tienen gasteada y solentada, unión de haya que ser en Nueva York. A mí no me gustó nada el cuento ese de que Octavio le esté metiendo la idea de irse a París a la Camila. Fíjame, tampoco me gusta. No, oye, no. Si estoy hablando con la chela. Pero dime una cosa. Dime una cosa, Leonor. Entre las dos hubo algún detallito que te hiciera pensar, no sé. ¿Pasó algo romántico que te hiciera pensar? ¿Qué te iba más en serio? ¿No te puedo creer? Bueno, entonces tiene que haber pasado algo terrible que en Chile para que le haya tenido que venir, po, oye. ¿Has visto a la Rosita Monarda por aquí? Ya. Chica, por favor, acabe la rueda. Ya. Yo te averiguo y te aviso. Bueno, trate de mirarte la visión. Ya, linda. Ya, chavo. ¿Qué tienes que averiguar? Tontera de tu tía, bella. ¿Cómo te fue? Supongo que bien. Aunque tú sabes que Octavio puede ser muy convincente. ¿Y su sobrino heredó algo de la familia? No, desgraciadamente. Ah, porque él viene en París y se ha buscado. Sí, pero él tiene su trabajo allá. Ah, entonces está aquí con permiso. Sí, claro. Por un tiempo. Ah, entonces él no depende económicamente solo de su trabajo. Él está muy bien económicamente. Además, cuando él se fue de Chile se llevó un poco de plata. Fue como indemnización por todo lo que nos robaron. Sí. Eso es una historia muy larga. Buenas tardes. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí. Nos volvemos a encontrar, ¿no? Así parece. Hablábamos de Octavio, ¿verdad? Ah, Octavio. ¿Sabes qué? Me extraña tanto que un hombre tan bien parecido, tan simpático. Además, un tipo con regia pinta no se haya casado. ¿No estará enamorado de Vania todavía? Pregúnteselo a él. ¿Sabes? A mí nadie me puede sacar de la cabeza que él nunca estuvo enamorado de la Vania, a la que siempre quiso para Vanessa. Esas son las cosas extrañas de mi sobrino. Nunca se sabe a quién quiere. Atención, niños. Vamos con la entrada, por favor. Rápido, rápido. Apúreselo. Oye, compiméntame ese saludo para todo mi estado. Oye, Gladys, Gladys. ¿Entonces vas a casar esta misma ahora? Vamos, que por hoy día... ¿Pero por qué me tienes que hablar ahora de estas cuestiones de casamiento? Lo que más es que me pongo nervioso. ¡Ay, a la grana que eres! No, 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 por favor. Discúlpame, ¿tú autorizaste esta entradita insignificante? Esa la eligieron los novios. Claro, porque quizás que otra cosa les ofreció el roto del cielo yaquí, por eso... Dale con lo mismo. Le doy con lo mismo, le doy. ¡Atención! Apúrese que es para hoy día. ¿Tienes turno esta noche, compadre? Sí, menos mal, así no pienso tanta tontera, compadre. ¿Está aquí a pensar tonteras? ¡Cocodrino! ¡Mi chaqueta, cocodrino! Bien, bien. Tráeme mis cosas. Bien. No te soporto, no te soporto. Agüita con azúcar, don Pío. ¿Tiene tilo? Sí, tiene tilo para los nervios, don Pío. Mira, ya tranquilo, ya no te puedo. A ver, vamos a probar. Muy buen vino, año 92. Es un año muy bueno, soleado, el Valle del Maipo, carnes uñón, un ligero color rubí, como su vestido, señora. Sí, elegante que viene esta noche, ¿no? Y especial para comerlo con carnes, como esta noche, y un leve aroma a mandarinas, mandarinas frescas, me recuerda a los bosques nacarados de mi patria. Claro, es un pequeño chiste, ¿cómo está? ¿Cómo lo están pasando esta noche? Bien, me alegro. Vamos a probar otro vino, es un vino especial para el postre que hemos traído, por favor. Porque si usted vino al mundo y no toma vino, ¿a qué vino? Vamos a probar. Este ni siquiera lo boté, está muy delicioso. Mi amor, mi rey, ¿no quiere otro francito? No, gracias. Mi amor, usted tiene que comer porque está muy flaquito, muy flaquito. Y tiene que aprovechar ahora que está la abuelita. Después, ¿quién le va a hacer cosita rica? Yo me voy. ¿Por qué se va? Bueno, mi cielo, Julito no es el único hijo que tengo. Ya, ya, mi rey, vaya y se pone su disfraz de pirata para que ensayemos, ¿ya? Abuelita. ¿Qué, mi amor? Me robaron la pluma del sombrero. ¿Te robaron la...? La señora ninfa ya tiene que haber terminado de almorzar. Así que podemos subir. Oye, ¿y qué es lo que tienes en esa cajita? Cosa mía. ¿Y no la quieres ir a dejar a tu departamento primero? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¿Y no has pensado en una nana? ¿Y de adónde saco una vieja y feo? Vea, como nana, tú sabes, como en el julio. Ay, qué atro, oye. Ay, sí. Bueno, cuéntame, ¿cómo te fue el terreno? Te voy a decir, Mayrita, que es una zona harto difícil, así que no sé. Ay, te va a ir regio, oye. Siempre te va bien. ¿Sabes, oye? Que Humberto no ha sido capaz de llamarme por teléfono el día que se fue. Te lo dije, Mayra, que tuvieras cuidado, que no te entusiasmaras. Te lo dije, ¿eh? Sí, sí. Mira, le voy a dar una oportunidad más, porque, bueno, en la Argentina a mí, algo me gusta. ¿Para qué te lo voy a negar? ¿Y el Ciro? ¿Dime, no te gustaba el Ciro también? ¿Qué me vas a comparar con vos? Y ese no quería nada en serio. Tú supieras las cosas que me enteraba conversando con la Selva Centano, oye. El asunto financiero está todo solucionado. Basta que te pongas de acuerdo con la señora Claude y ella te entregará el cheque. ¿Y qué pasa con la custodia de Camila? Octavio, ¿por qué insistes con eso? Porque eso es lo que más me importa, Enzo. Baño no está dispuesto ni siquiera a discutirlo. Hagamos una cosa. Tú dame un tiempo. Yo me encargo de convencer a Baño. Hola. ¿Podemos conversar? Soy la abogada de Octavio. No, perdón, yo voy saliendo en este minuto. Son 15 minutos. Es importante. Un rayo de luna brillará en tu pelo. Trae la energía, trae los... Bueno, pase. Gracias. Quería conocer esa novia misteriosa que se supone que Octavio dejó en París. Perdón, no entiendo de lo que me está hablando. Yo creo que sí. ¿Octavio se lo dijo? No te preocupes. Te guardaré el secreto. Mi renuncia, madame. Rechazada. Madame, nunca llamé, llamé en la vida. Alguien me había humillado tanto. Ay, pero ¿cómo a los novios les encantó la sorpresa del Ciro Chiquín? ¿Y vamos a tener que aceptar las sorpresitas del Ciro Chiquín como usted las llama, madame, cada vez que tengamos una comida, un ágave, una recepción en este local? Pero si él es el sommelier, pues, Pierre. Entonces, madame, que se dedique a eso y se retire de mi cocina. ¿Necesita algo, señora Cruz? ¿Entonces me quedo, madame? Por supuesto. El marrón glacé no sería lo mismo sin ti. ¿Que no ves que Madame Clos no necesita nada de ti? ¡Nada! ¡Fuera, fuera, fuera! Pero eso... ¿Y es muy complicado lo que tiene que hacer, Octavio? No, para nada. Todo lo contrario. Ah, ¿es decir que podría irse luego? Yo creo que él puede irse cuando quiera. ¿Tanto así? Depende. Si insiste en el problema de la tutoría, eso demora más tiempo. ¿Por qué tendría que insistir? No sé. ¿Tendrá planes para Camila? Me espera un minuto, por favor. Hola. Pasa. Ah, pero qué sorpresa. Nunca pensé que el recado de tu tía era tan largo. Yo ya me iba. Eh, la voy a dejar a la puerta. Por favor. Bueno, después seguimos conversando. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo creo que ya nadie tiene dudas acerca de tu talento. Oh, gracias. Especialmente Bania, ¿no? ¿Por qué no pensamos la mejor manera de sacarle provecho a esta situación? Hola, hijo. Hola. Hola, mamita. ¿Cómo está usted? Hola, viejo. Pero, ¿cómo no me imaginé que ustedes vendrían al otro día después de hablar por teléfono? No cambian, ¿ah? No cambian. Bueno, si teníamos que venir, ¿no es cierto, Domingo? Sí, sí. Decidimos venir a verte y conversar contigo. La última novedad. ¿Qué novedad, por Dios? Oye, me encanta la Rosita Monarde. Ah, mamá. No precipitemos las cosas, por favor. Marco, ya no tienes 18 años. No puedes seguir perdiendo el tiempo. Sí, pero lo mismo, Domingo. Lo que pasa es que esa niña Bania no te quería. ¿Por qué no nos dijiste nada antes? Ay, bueno, porque estaría un poco confundido todavía. Y las cosas se fueron precipitando más de la cuenta. La verdad es que, no sé cuándo, pero me empecé a interesar en Rosita Monarde. Bueno, mal que todo está saliendo muy bien. Sí. Oye, te voy a decir la verdad que a mí nunca me gustó esa niña Bania para ti, ¿eh? Y estamos muy contentos de que toda esa historia haya quedado atrás. Sí. La verdad. Hola. Qué sorpresa encontrarlos acá. Dos plumas finísimas que cotaron, pero un ojo de la cara. Y no las habrá perdido en el colegio el niño. ¿Cómo las iba a perder el colegio si no es tonto el niño, pues? ¿Y quién se va a interesar en dos plumas, requete vieja? Antiguas. ¿Y qué quiere que haga, señora Aníbal? Abrir los ojos, para abrir los ojos y ponerse las pilas. Porque usted no pasa nunca. Aquí se lo pasa para allá y para acá. Y más encima, cuando llega tarde viene y se desenchufa. Desconecta. Bueno, lo que sea. Lo que pasa es que la gente va a llegar aquí un día y no va a encontrar ni siquiera el edificio. Porque se han robado, pero hasta los cimientos. Nos robaron pura plata nomás. ¿Sí? Bueno. Que tampoco hay muchas cosas de valor en la casa. ¿Qué te diría yo? El anillito de la mamá. Un par de saleritos de plata. ¿Cómo entran? ¿Ah? ¿Cómo entran? Ah, ese es un misterio, niña. Oye, ¿no será la niña esa que tienen de pensionista? Ay, ¿cómo se te puede ocurrir, pues, Margarita? Un amigo de ella, entonces. Ay, tampoco. Pues sí, puede ser cualquiera, oye. Porque mira, lo peor de todo, te diré, lo más grave es que la auristela. ¿Tú no le conoces la pieza? Bueno, la auristela es su departamento. Tú entras y a la derecha de la entrada tiene una especie así como de botiquín. ¿No ubica? Bueno, en ese botiquín, ella guarda todas las llaves. Tú comprenderás que puede echar cualquiera, sacar todas las llaves, subir y... Eh... ¡Matemos a ese señor! ¡Ah! ¿Ya? ¡Ah! Menos mal que te encuentro, Octavio. Después que llamaste no quise salir a ningún lado. ¿Qué pasó? Es exactamente lo que vengo a preguntarte. ¿Qué pasa? Así que te vas a casar con Vanny y te traes una novia de París. ¿Pero cómo se puede ser tan desgraciado, Octavio? ¿Cuál es el juego, Octavio? ¿Cómo puedes ser tan desgraciado? Eres un desgraciado, Octavio. Eso es lo que eres, desgraciado. ¡Desgraciado! Nunca se pueden entender las reacciones de los hombres. Yo creo que las reacciones que no se entienden son entre mujeres. O sea, ¿usted encuentra normal que Teo me haya tratado como un estropajo, que se haya mandado a cambiar con la Teresa, que le haya comprado un espléndido departamento en Nueva York y que de repente descubriera, así de repente, que siempre estuvo interesado en mí? ¿Por qué era su esposa? No fuiste capaz de darte cuenta que él lo que tenía era miedo a envejecer. ¿Y en verdad da miedo a eso? ¿Qué cosa? Envejecer. Ah, no tengo ni idea. Cuando envejezca te lo digo. ¿Y ustedes se van a reconciliar? Lo estoy pensando. ¿Pero te vas? Es un viaje corto. Siempre quise conocer la India. Oye, Tito. Oye, Tito, ¿llamaste a la señora, Tito? Sí, la llamé a Nueva York, pero no la encontré más, no. ¿Pero por qué no insististe, Tito? Por favor, la pobre señora sola en el extranjero, oye. ¿Qué pasó, Maclovia? Quedó un amador, dejó a la señora votada en Nueva York y se vino. Eso pasa. ¿Pero qué ordinaría es más grande? Uno de cara, pero no corazones, señora. ¿Estamos de acuerdo, entonces? Sí, pero te juro que todavía no entiendo cuál es el interés tuyo en ese sinvergüenza, oye. Mira, pedí referencias a tu muchachita, que te quede una gran persona. Espero que las referencias no te las haya dado tu hija, porque tu hija yo sé que lo detecta. Y con razón, oye, porque ese muchacho es un trepador, un sinvergüenza, una rica. Y lo más fresco que hay. Mira, cualquier cosa que necesite, tú me avisas. Sí, claro. ¿Sabes lo que te iba a decir? Lo que son las cosas, boya. Porque yo siempre pensé que ese viaje tuyo a Estados Unidos con mi hermana tenía un signo romántico. Ah. Ah. Tu hermana es genial, yo lo paso fantástico con ella. ¿Y? Sí. ¿Y la vas a dejar mucho tiempo abandonada en Estados Unidos? No, yo creo que mañana pasado vuelvo. Buenas tardes. Hola. Fania, ¿estará por ahí? No, no está, pero le quiero hablar contigo. Bueno, la dejo. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Venga. Mira, te quería decir que yo no quiero tener muchos problemas aquí en mi casa, con mi familia, por culpa tuya. A buen entendido en pocas palabras. Gracias. Y que por mucho éxito que tengas aquí en el marrón y las cejas, jamás vas a tener un tratamiento especial. Te quiero aquí todas las noches. Así que... Pídele a Erika la fecha de los eventos. Te advierto que vas a pasar mucho tiempo aquí. ¿Es impresión mía o tus padres arrancaron apenas aparecí? No. Es que estábamos hablando de algo que es importante para ellos. Marco, me podrías haber dicho. Yo me habría ido. No, no hay problema. Vienen por varios días, hay tiempo. Te extrañé. ¿Tú también? Fue una felicidad muy grande descubrir que no me odies, que... Que podemos conversar. Que podemos ser amigos. Marco, tú eres la persona en la que más confío. Tú nunca me engañaste. Hay algunas cosas que me gustaría conversar contigo, ¿verdad? Vengo a raptarte. Disculpa. ¿No vi tu auto fuera? ¿Quieres que te vayamos a dejar alguna parte? No. No, yo me las arreglo. Pero, María, él... Ah, perdón, pero qué tonta. Qué pocotino, perdón. Tú, Marco, no le dijiste nada de nosotros. No, es que no, no, no tuve tiempo. Yo pasaba por acá. Me tengo que ir, así que... Pero tenemos una conversación pendiente. Ah, sí, ¿eh? Chao. Chao. ¿Vamos a alguna parte? Me paso todo el día encerrada en una oficina. Y esa es toda la historia, Silvana. Ahora me tienes en tus manos. Tú no tienes consideración por nadie, Octavio. Mira, aunque no lo creas, todo lo que he hecho en mi vida hasta ahora lo he hecho por alguien más. Sí, claro. Nómbrame tres cosas que hayas hecho por alguien más. Me fui de Chile para no escaparme con Bania. Si me hubiera ido con ella, me hubiera casado con Bania. Sería un hombre muy rico, muy rico. Te fuiste de Chile porque te ofrecieron más plata y porque tenías un lío con la hermana de Bania. Mira, lo que hice solamente yo sé por qué lo hice. No tengo por qué convencerte absolutamente de nada. ¿Qué piensas hacer ahora? Además de dejar de asesorarte legalmente, ¿quieres decir? No sé qué voy a hacer. Silvana, por favor, escucha. Silvana. Silvana, mis sentimientos no tienen absolutamente nada que ver con mis problemas legales. Yo te necesito. Ayúdame, por favor. Yo te necesito. Silvana, mis sentimientos no tienen nada que ver con mis problemas legales. Me pensaba que se iba a quedar a dormir acá. ¿Me escuchaste? No, que otra. Ahora también estoy en tus manos. Atención, atención No voy a tirar el ramo Así que las mujeres solteras Se pongan A vos Voy en esto Y pensar que en poquito tiempo más van a estar igual con la selvita 15 minutos más van a estar todos curados Sí, todo Y se acaba la cosa Ya Oye, ¿y la Polar? Creo que debe estar en la cocina No sé Franco tampoco anda por aquí ¡Tres! No sé, mira, honestamente yo no me hago ninguna ilusión con ese viaje a México Pero por qué no, si eres buen mozo, eres buena persona, yo... Yo pienso que esas cosas igual influyen Sí, bueno, no sé hasta qué punto, ¿eh? ¿Y tú? ¿Yo de qué? ¿Estás muy triste por lo del lucha? ¿Qué crees tú? Sí, Polar, si... Polar, si tú quieres ayuda... Yo creo que debe estar en el salón Mi hijita, ¿por qué no nos casamos sencillitos, no? ¿Por qué no nos casamos? Los testigos, tú y yo, y punto ¿Para qué más? Oye, yo tengo vida a toda mi familia y yo quiero tirar la casa por la ventana Siempre hablando de tirar la casa por la ventana Si no tenemos plata para eso ¡Atención, amigo! Por favor, ¿alguno de ustedes ha visto a Lucho por acá? ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¿Para qué lo quieres? Lo que pasa, Oscar, es que llegaron los tipos de la demanda Quieren hablar con nosotros y yo no sé qué hacer Porque yo, Eme, no me vengo a pasear por aquí Eso lo sabemos todos Todos lo sabemos Oui, y mi renuncia ha sido rechazada todas estas veces, todas Ay, por suerte ¿No es cierto? Hoy día yo mismo estaba en la oficina de Madame Lowe Cuando entró el Ciro y Madame lo ignoró ¿Qué significa eso, Monchu? ¿A qué significa? No sé, ¿por qué significa? Que es falso, de falsedad absoluta Que Madame tenga algo que ver con ese roteque y con rulo Eso significa Ay, qué bueno Oye, ¿alguien se va conmigo? Sí ¿Quién? ¿Yo? ¡Pulgo! Gracias A ver, amigo ¿Y el Lucho todavía no aparece por acá? Ah, la última vez que lo vi estaba asoleándose en el jardín ¿A vos viste ya? Sí, es el caballo favorito del papá Yo creo que lo quiere más que a mí Es que es muy bonito, ¿no? Guau Tremendo animal ¿Bubi? ¡Bubi! Se lo trajeron para su colección de Inglaterra Guárdalo Es que al papá le encanta juntar de todo No discrimina Cosas, personas, mentiras ¿Te pasa algo? Sí Hay una situación un poco molesta que todavía no puedo solucionar Bueno, ¿por qué no me lo explicas? A lo mejor te puedo ayudar No Me tengo que ayudar yo sola Hay más caballos, ¿quieres verlo? Sí, claro No me toques, Marco ¿Pero qué te pasa? No me gusta que la gente me toque En realidad no me gusta la gente que se toca El tema de las demostraciones afectivas es un poco delicado para mí Que no suceder ¡Lucho! Oye, viejo ¿Qué? Unos gallos que mandó el tipo que te mandó quieren hablar contigo Hace más de una hora que te ando buscando con Lucho Mira, ¿tú sabes quién es Amador Monarde? No tengo idea, compadre Amador Monarde es uno de los hombres más millonarios de este país, compadre Y él me va a ayudar Cuando Amador Monarde pega en Arica, el terremoto se siente hasta en Punta Arenas, viejo Así que un millón de gracias, pero estoy tranquilo Ojalá no pase nada Me querían demandar a mí Todo lo que nos importa está en el Marrón Glacé Sí, pero tú puedes entrar cuando quieras y conversar con todo el mundo y averiguar lo que te interesa Sí, pero hay cosas que a mí no me dirían, yo soy conocido Tenemos que encontrar la manera de que tú, de que tú entres en el Marrón Glacé Reinaldito, se te tienen que haber caído las plumas en la calle y deben estar botadas por ahí ¿Cómo se le iban a caer si estaban cocidas por mí? Y además pegadas, ¿cómo se le iban a caer? Bueno, pero ¿quién se la iba a robar, mamá? ¿Quién se la iba a robar? Para mí, que fue Lauristela Perdóneme señora, yo meto las manos al fuego por Lauristela Ella tiene llave de todos los departamentos de este edificio hace muchos años Y fíjese que nunca se ha desaparecido nada La que me va a tener que perdonar es usted Porque fíjese que yo he visto a Lauristela con estos ojitos que se han de comer en la tierra En muchas conversaciones con el ciro Chaquín Y bien sabido es que ese compra y vende cuanta antigüaya se le pone por delante ¿Y qué plumas le voy a poner el sombrero? Ay mi amor, las más grandes, las más lindas y las más finas que encontremos Usted sin plumas no sale Para eso su mamá tiene harta plata Emi Monchú, ¿qué tenemos para esta noche? La lista está en la entrada, Pierre Emi, te pregunté qué tenemos para esta noche Un cumpleaños, Pierre Uy, prepárame el champán para llevárselo a Madame Clos Pero el champán se lo llevó el ciro Chaquín, ¿no? No, yo vi salir al ciro y no llevaba absolutamente nada Ah, entonces yo puedo llevar el champán Emi ¿Sí? Te estoy pidiendo que me prepares el champán para Madame Clos Bien, Pierre, inmediatamente lo preparo Yo nunca quise faltarle el respeto No, no tiene ninguna importancia, Ciro, no Para mí sí, porque siento que entre nosotros dos... No, no, es una locura, Ciro, no Señora No, no La verdad es que lo único que pienso... No, yo no estoy en edad, no estoy en edad Lo único que pienso... Ni lo digas, ni lo digas, ni lo digas, ni lo digas Abajo ¿Qué? Debajo del escritorio, su aro Se le cayó Ay, no lo veo Yo la ayudo Yo la ayudo, no, déjeme a mí Madame Clos Madame Clos ¿Sí? Su cha Déjamelo ahí Aquí, aquí Ah, te pasaste, si lo sé No lo había dicho ¿La Camila se acostó? Sí, pero está leyendo Ya se va a quedar dormida, pasa ¿No te ha dicho nada de su viaje a París? No Chela ¿Me puedes explicar de quién fue la idea de tener a esa mujer todo el día metida aquí en el marrón? Porque claro, entiendo que la monarde haya obligado a que la contratáramos Pero veía verle la cara todos los santos días y a todas horas el colmo ¿Y qué me decís a mí, oye? Esa no fue idea mía Te lo digo a ti Porque tú eres especialista Para meterle cosas en la cabeza a mi mamá Y lamentablemente ella te hace caso Oye, compadre, si hay algo que me apesta es venir a servir una comida después de haber servido un almuerzo aquí mismo Sí, pero por suerte tuvimos un tiempo para descansar Porque si no, ahí sí que estaríamos muertos Yo fui para la casa a tratar de dormir algo, pero con la vanesita es imposible Vaya acostumbrándose Mire que abren la vanesita Después va a ser el Néstor Y ese sí que va a molestar Oye ¿Qué? A propósito La selva todavía no se va Oye, ¿y la señorita Erika se fue? ¿Y esa cara, compadre? Muerta Muerta y sepultada para mí, Néstor Él es morte Él es morte Toma Te la regalo ¿Eleonort? Ay, casita Erika, pero si estos horarios son imposibles Miren la hora que yo me tendría que haber ido a las seis Selva, yo también me tendría que haber ido a las seis y aquí estoy Sí, bueno, pero es que yo tengo muchas cosas que hacer, tengo que preparar mi matrimonio Yo también tengo que preparar mi matrimonio Muchas horas me voy a tener que quedar toda la noche aquí con toda la briga que hay que hacer Selva, yo me voy a quedar aquí para ayudarte Así que por favor, deja de quejarte y ponte a trabajar Porque yo no tengo ningún interés en salir tarde de ahí La noche escapada del reloj Robándome el amanecer Se puso un antifaz el tiempo Sacudiéndome la piel Y aunque la vida no vuelve atrás Un poco de tiempo, un nuevo momento, un beso en la soledad Y aunque la vida no vuelve atrás Hoy viene a buscar su lugar Un sueño perdido en el tiempo Un rayo de luna brillará en tu pelo Trae la energía, atrae los misterios Supera la historia, quebrará el silencio Destira el pasado, quebrará el silencio Destira el pasado, quebrará el silencio Destira el pasado, quebrará el silencio Un sueño perdido en el tiempo Y aunque la vida no vuelve atrás Un rayo de luna brillará en tu pelo Trae la energía, atrae los misterios Aunque la vida no vuelve atrás Un sueño perdido en el tiempo ¿Por qué no vamos a tomar desayuno por ahí? ¿En serio? La Rosita me contó que El tipo de día venía a buscarte Era cuestión de tiempo solamente A veces su hija no sabe lo que dice No va a pasar nada que nos separen Tranquilito ¡Denny! ¡Mami! Yo te finanzo la película Estás hablando en serio ¡Felizzo! 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 Te presento a una cantante que trabaja acá Margot Terbino Cuando yo me vaya No te desaparezca No te case No te muera Por favor, prométeme que no vas a ser mi muero No sé si veo Por favor No Por favor Por favor Por favor, prométeme que no vas a ser mi muero